¿De qué te hablo, eh? ¿De qué te cuento? Tú crees que tengo tiempo para estar pensando en ti ¿De qué te cuento? ¿Tú crees que tengo tiempo para estar pensando en ti? ¡Eso, mundo! ¡Eso que también! ¡Osa! ¡Esi! ¡No sé qué sientes! ¡Vamos! ¡Cojo, mi tía! ¡Eso, mundo! 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 ¿De qué te hablo, eh? ¿De qué te cuento? Tú crees que tengo tiempo para estar pensando en ti cuando tengo un compromiso que te escucha ¡Eso, mí!